Bésame Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tener que a mi lado mirarme en tus ojos, estar junto a ti Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tener que a mi lado mirarme en tus ojos, estar junto a ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo, que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho